A pesar de las condiciones climáticas, se van llevando a cabo. La semana pasada se pudo concretar el atletismo, se concretó el tenis de mesa y se concretó el ajedrez. Esta semana le toca el turno del handball, que es una de las disciplinas que mayor adeptos tienen, sobre todo los chicos en los colegios, en las escuelas se practica mucho. Y hoy se están desarrollando la segunda de las jornadas. Ayer tuvimos que hacer un pequeño parate por la cuestión del partido de Argentina, después se continuó. Y va a terminar mañana jueves esta instancia local, determinando quiénes son los ganadores de las categorías juveniles, cadetes y menores, tanto en varones como en mujeres. ¿Después qué otras disciplinas comienzan a desarrollarse? Tenemos tenis, que se va a realizar el día jueves, y tenemos beach volley, que se va a realizar el día viernes. Se realiza aquí en las instalaciones el Martín Rodríguez. También esperemos que el tiempo sea un poco más benevolente, sobre todo que los chicos tienen que jugar descalzos en la arena. No es el tiempo ideal para esta disciplina deportiva, pero bueno, hay que cumplir con el calendario. Creo que tienen que estar desarrolladas toda la etapa local, antes que finalice la etapa, digamos, la primera etapa escolar del mes de julio. Por lo que uno ha podido observar, lo que es la organización local le ha puesto mucha seriedad, en cuanto a los tiempos, las ganas de llegar con lo que se ha pautado. ¿Pasa lo mismo en otros distritos? ¿Se sabe? ¿Se tiene conocimiento? ¿Cómo están avanzando? No, nosotros hemos estado hablando telefónicamente con la gente de algunas de las ciudades vecinas. Al no venir recursos económicos, hay ciudades que todavía no han arrancado la etapa local. Bueno, en Mercedes hay una decisión del Intendente Carlos Selva de complementar la etapa, sobre todo para no engañarle de alguna manera a los chicos que son los que motivan y llevan adelante este programa. Así que sabemos que en otras ciudades van a comenzar la semana que viene y bueno, de a poquito van a llevar las etapas locales a cabo. Esperemos que a lo largo de esta semana tengamos algún tipo de respuesta por parte de la Secretaría de Deportes de la provincia, por lo menos para tener la tranquilidad de que los ganadores de la etapa local pueden pasar a la etapa regional, ¿no? Así que comenzaría los primeros días de agosto. ¿Tiene expectativa en que esto va a ser así? La expectativa es bastante dudosa, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad económica de hoy que hoy pasa la provincia, tenemos nuestras dudas. Nosotros hemos complementado y respetamos toda la etapa local y bueno, en la medida en la posible que todas las ciudades puedan complementar esta etapa y llevarán a cabo las etapas regionales. La última. La semana pasada cuando hablábamos del tema de atletismo, lo que fue el comienzo, le preguntábamos sobre el nivel alcanzado. Usted marcaba que ha sido realmente importante. ¿Qué ha pasado con el resto de las disciplinas? Sí, Humboldt realmente vuelve a tener preponderancia en algunas que otras escuelas. Nos interesó muchísimo la participación de las escuelas públicas que están trabajando, la secundaria número 9, la secundaria número 11, la escuela técnica que incluso es acompañada por su directora para cada una de las disciplinas. Bueno, creo que realmente está tomando la importancia que a nosotros nos interesa que tomen la etapa local, ¿no? Donde realmente sea pluralista la participación de todos los establecimientos educativos y de aquellos chicos que realizan actividad deportiva fuera de las escuelas que participen también.